Ese jueguito, cualquier día la mano te pongo en el hombro Estás creída que mi corazón es tronco Que lo bailas cada vez que haces sufrir Se te llamo me dices que viene pronto Cuando llego apuesto que no estás ahí Es otra vuelta que le das más a tu tronco Pero el último que ríe siempre es feliz Mis amigos me dicen que dado rienda suelta toda su traición Que es culpa mía todo lo que ha sucedido Que está volando porque yo le di el adiós Y goza Juega en los casinos, no te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo, cambia por favor Y goza todo lo que quiera, baila en discoteca Juega en los casinos, no te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo, cambia por favor Que por más que yo luche y que lo intente Mi mano no lo puedo conseguir Solo piensas en los lujos y en billetes Y lo último que piensas es en mí Y goza todo lo que quiera, baila en discoteca Juega en los casinos, no te pierdas fiesta Tu vida se está perdiendo, cambia por favor Resulta y pasa nada Ahorita que yo venía en el bus Me acordé de esa canción con los pelados Hicimos un video y lo montábamos en Instagram La segunda estrofa que no me la sé muy bien Pero me encanta esa canción y la voy a cantar aquí Dice Estás consciente de las cosas que tú tienes Eso es cuerpazo y esos ojos tan bonitos Por eso es que tú te aprovechas de la gente Pero ese tonto que tenías se te avivó Todos los jueves parecen viernes pequeños Qué tristeza tu belleza si opacó Es que te sirven las medidas de tu cuerpo Si de luto está metido tu interior Mis amigos me dicen Que acoquinado y dominado estoy por ti Que es culpa mía todo lo que ha sucedido Y ahora es piloto del avión que yo le di Y goza todo lo que quiera Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Y goza todo lo que quiera Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Cambia por favor Y otra vez le dicen Cien por más que yo lo che y que lo intento En vano no lo puedo conseguir Solo piensas en burbujas y en bebés Y lo último que piensas es en mí Y goza todo lo que quiera Baila en discoteca Juega en los casinos No te pierdas fiestas Tu vida se está perdiendo Arrollando Gracias El aplauso fuerte para ustedes Eso